Hola, buen día queridos amigos, como siempre me da muchísimo gusto poder dirigirme hacia ustedes. Hoy quiero felicitar a un gran líder, y lo digo así con toda convicción, porque desde el primer momento que tuve el privilegio de escucharlo, supe que era un ser humano extraordinario. Uno de esos líderes que nace cada 100 años. Me refiero al ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González. Ingeniero, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento, en nombre de miles de mexicanos, por el enorme esfuerzo que ha realizado para transformar a México. Su liderazgo ha inspirado a miles, formando ciudadanos con la capacidad de analizar hechos y datos. Le agradezco profundamente, ingeniero, por haber sido el rostro y la voz de tantos ciudadanos que, al igual que usted, estamos cansados del sistema político corrupto y de sus políticos. Gracias por permitirnos expresar nuestra inconformidad con la situación política de nuestro país a través de usted. Gracias por darnos voz y por enseñarnos a reclamar nuestros derechos constitucionales. Sabemos que su lucha no ha sido fácil y que llegar a la presidencia tampoco lo sería, pero como usted mismo dice, adiós rogando y con el mazo dando. No tengo dudas de que México sería imparable con un presidente como usted. Lamentablemente, coincidió con usted en que los mexicanos aún necesitan experimentar un despertar, una sacudida que los haga reaccionar. Es triste ver cómo algunos optan por la dictadura, el socialismo, el comunismo y la agenda 20 a 30. Esto es algo que ya no podemos cambiar, pero tampoco podemos dejar de luchar. Espero de corazón que usted continúe en esta lucha, porque lo necesitamos. Necesitamos un líder con el coraje, la capacidad y la visión para enfrentar el cáncer del socialismo que ya está en la sangre de la sociedad mexicana. Ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González, le doy las gracias una y otra vez, de todo corazón. Mensaje de Gilberto Lozano. De Rosas a Rosados. Conclusión de esta votación. Desafortunadamente sigo con 100% de pronósticos acertados. Seinbaum arrasa en votaciones. Xochitl cumplió el papel de Esquirol que le encomendó López. Main es un comodín sin pena ni gloria. México perdió al tener en la oposición una disidencia controlada. 1. El 10 de abril del 2022, desde la revocación de mandato, la elección de este 2024 ya estaba sentenciada, el PRIAM bajo los brazos. 2. Los católicos y cristianos que votaron por abortistas, ateos y socialistas, recibieron el gobierno que merecen, ahí tienen su premio o su escarmiento. 3. Desde que López destapa a Xochitl, julio 3 del 2023, como la candidata a modo de la oposición, era un hecho el atole con el dedo mayúsculo en esta farsa electoral. 4. En el momento que el PRIAM acepta a Xochitl, como su candidata sin elección real interna, era suficiente para saber que ya el engaño había tomado forma. 5. Basados en tontos útiles y pago de esquiroles y medios de comunicación había que inflar un globo con aire, Xochitl, que sin duda solo servía como botarga para dar pan y circo de una simulación democrática. 6. El triunfo y legitimación de Seinbaum estaba cantado, la gente inocente caería en el engaño de una simulación de hay tiro y asegurar los candidatos no dijeran nada malo de la Agenda 2030, el socialismo y las dictaduras militares. 7. Colorín colorado. Todo estaba desde el 10 de abril del 2022, consumado. Con 100% de pronósticos acertados fui una opción de valores cristianos, de derecha, con una narrativa de contrapeso, a contracorriente pues los inocentes volvieron a creer en los políticos disfrazados de rosas. Siguiente pronóstico. Sálvese quien pueda. Pues mientras los mexicanos crean que será un partido o partidos políticos los que lo salvarán de la dictadura, seguirán bajo el yugo del socialismo del siglo XXI, el progresismo y el pisoteo de los valores cristianos. 7. Gracias a todos los mexicanos que depositaron su confianza en mí, que me apoyaron y que se saben dignos al no haber pisoteado sus valores cristianos, su apartidismo, y fueron íntegros como personas libres, independientes, y con la conciencia en paz, hicieron lo correcto. Los pocos leales mexicanos que votaron contra los candidatos del sistema podrido, pueden estar satisfechos de no haber sido utilizados por los políticos de oposición cuyos porristas y matraqueros terminaron derrotados, fracasados y manchados por haber votado por abortistas, Agenda 2030 y seres anticristianos, mostrando su hipocresía, poco cerebro y lamiéndose las heridas. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Gilberto Lozano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!